Una persona resultó herida tras salirse de la vía a su turismo y caer por un barranco esta mañana en la carretera de Bilardas 3. El suceso se registró en torno a las 11 y 20 de la mañana y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la policía local, de la guardia civil, una ambulancia y los bomberos. La llamada de alerta la realizó la hija de la conductora que no viajaba en el vehículo. El primero en atender a la mujer fue su marido hasta que llegaron los servicios de rescate. Tras atender a la víctima una mujer de 53 años vecina de Celanova en lugar del siniestro, fue trasladada al Hospital Universitario de Ourense, herida grave, aunque no se teme por su vida.